¿Qué es el proyecto de HCL? ...que se forma una región de embudo en la cual tenemos demasiados asegurados por póliza colectiva y por póliza individual y estas infraestructuras médicas no dan abastos para que en las cuales encontramos la falta de emisión de cartas avales, retardo en reembolso, retardo en restricción de clave, personal profesional y atención médica. Ahora lo voy a pasar a la amiga Gabriela de Gregorio que habla sobre la solución de esta problemática. Gracias a esas necesidades que recibimos por parte de la compañía Unicom y las compañías aseguradoras, nos llegamos a la conclusión de las posibles solvencias a esa problemática. Entre ellas está la creación de alianzas entre varias compañías interesadas y las empresas aseguradoras como mediadoras entre los entes financieros y esas empresas que se han creado para realizar la estructura de un centro unicom. Y el otro planteamiento que tenemos es sobre invertir en la infraestructura de centros clínicos ya existentes para su expansión y abarcar la mayoría de la población. Gracias. Gracias.